No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son perris como Katy Haz una fallita y cobramos el penalti En mi combo regalo cortaste gratis En el Bugatti o en el Lambo Siempre en la película que tú no lo ves En el Bugatti o en el Lambo En el Bugatti o en el Lambo En la matrícula siempre en la película que tú no lo ves En la de trajera es ridícula que tú no lo ves Mucho trabajo en pa' verme Tendí que bajar Me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el ferro y el lenzo Ustedes saben ya cabrones no sean menso ¿Qué quieres que haga? Los tres se salieron a usted las habas La calla pa' hombre Dime que tú eres lo que hizo tu pala Con la cora en su pueblo en mi PRD Soy dueño de los míos, cumple y aplaudo hasta 3 Yo soy un nivel yo, a mí se quedó preso, yo soy un fucking robot El dinero me enfermo Yo no tengo gripe, cabrón, yo lo que tengo es toco No llueve en los toto Me llevo a 100 mil paralímpas cuando los federales me tiren foto Dijo mío que Dios me lo guarde Porque Pedro yo tengo más poder que el gobernador y que te lo ha caído Me llego tu Navidad y yo tengo la vara Yo hice que la sociedad Illuminati mirara Y yo era un payaso que nunca te pinta la cara Desde San Luis hasta acá En el Bugatti o en el Lambo Andamos junto a la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos vienes La verdadera es ridícula, cabrón, tú no nos vienes En el Bugatti o en el Lambo Andamos junto a la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos vienes La verdadera es ridícula, cabrón, tú no nos vienes En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo vilagen Tú tienes feo, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beber de melín Los dios en los fin, la plata aquí no tiene fin Haciendo negocias con Calo Slim Díganse ver, no es lo mismo tener, aún no creer Un cartel, los ponos de tiro te vamos a prender Vestido de robo en la casa de papel Ustedes todos saben mi ni uno Producción no me pueden ver Dicen que por lo menos de tarde no tienen que hablar ni la papilla de todas sus canciones O yo sí, así que quedarse su madre contigo opiniones Creo que el día que antes ya me iba a religar Pero el momento es perfecto para dejar Hacía falta algo control En el vacío sin mí que no se va a llenar De nada me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero el tipo que por los años no siento a mí ahora mismo ni se puede buscar El dinero no es fiel, yo no sé a él No viven en guerra con un hotel Y si vuelvo a placer la historia de la gente Todo el mundo va a sentir cuando fui a noy De Carolina vayamos En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo En el Lambo En la matricula Siempre en la película Que a lo mejor tú no nos vienes En el Bugatti o en el Lambo En el Bugatti o en el Lambo En la matricula Siempre en la película Que a lo mejor tú no nos vienes En la matricula Es ridícula Que a lo mejor tú no nos vienes Ya hasta la muerte Ah, traemos una Los dioses Oíste cabrón Ustedes se ven que nosotros somos humanos Los reyes y los dioses del trato Vamos a comer Pues en la matricula Que a lo mejor tú no nos vienes Y con el beso Lo máximo que yo no me hiciste Para ir despedir Y con el sujeto Y con laarm